La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Dice que ya lo tiene, señoras y señores, ya lo tiene. La sexualidad femenina con secretos de belleza, sí. Tengo el secreto para esta noche. Hoy estoy deseándolo. A ver lo que va a decir. Qué provocación. Dice el secreto, bueno, es un secreto para reflexionar. Dice, sin nada de dinero, el amor es demasiado cruel. Sin nada de dinero, el amor es demasiado cruel. Qué chungo, ¿no? En este tiempo de crisis. Y claro, pero es obligatorio. ¿Y qué hacemos? Y producir dinero, trabajar. Hay que conseguir. Nosotros volvemos con el tema del trabajo. Y no hay escapatoria, es obligatorio. Si está en todo el trabajo. Acuérdate, si hasta soñar es un trabajo para el ser humano. A ver, explícanos, explícanos. Porque estamos aquí en sexualidad femenina. La gente espera que hablemos de garchar y cosas de esas. Y bueno, pero en los sueños. Con los sueños. Pero garchar también es un trabajo. Garchar, ¿qué es? Es un trabajo. Como comer. Es un trabajo. Todo es trabajo. Pero sobre todo, porque eso sabemos. Que preparar la comida, ir a la de compras, que todo eso es trabajo. Pero poder pensar que un sueño también es trabajo. Que poder pensar que el amor también es trabajo. Que escribir también es trabajo. Es decir, que en el ser humano todo es trabajo. Todo. Incluso no hacer nada es un trabajo. Estar, tirarme delante de la televisión todo el domingo es un trabajo. Ese me gusta. No, es uno que no produce nada. Es uno que no produce nada. Entonces, claro. ¿Qué consecuencias tiene hacer un trabajo que no produce nada? Y consecuencias psíquicas o sintomáticas. Yo creo que eso. Porque un montón de personas se pasan gran parte de su vida. Y bueno, después hay repercusiones en el cuerpo, en la cabeza, en el desanimo. Si pensamos que lo que tendríamos que hacer es trabajar para nuestro deseo. Para tener deseo. Trabajar para tener deseo de trabajar. Yo recuerdo que cuando estaba enferma, yo pasaba muchas horas viendo la televisión. Solamente cuando estabas enferma. Perdón. Pero sí, bueno, pero eso... Me estás acusando de vagas. Que ya no paso esas horas en la televisión. Hago otras cosas, es cierto. Y es cierto que algo tengo que curarme de cierto tiempo inmortal que hay en mí que todavía no aprovecho socialmente. Pero me doy cuenta en eso que tú dices, que es una enfermedad social no tener un destino para tu energía psíquica. Claro. Porque leer, 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 sin llegar a tomar un papel y ponerse a escribir, también es un poco enfermizo, vamos a decir. En el sentido que hay acciones que tienen que derivar sobre otras acciones. Si no, es como un corte. Es un corte que no produce nada. Entonces habrá un rebote después sobre la culpa, angustia, enfermedades orgánicas. Puede haber un abanico de cosas que podemos producir si no fabricamos un producto en la realidad. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Fíjate que en verano un montón de personas dicen que leen mucho, aprovechando las vacaciones, la tumbona, etc. Pero también es cierto, si verdaderamente hubieran leído, como dicen que han leído, que no se producirían esas rupturas de pareja, ese índice de rupturas de pareja. Porque no se trata solo de escribir, podrían conversar sobre el libro que han leído. Sobre el personaje central, qué es, cómo es, qué te parece, mira. Yo cada vez, yo estoy contando las historias constantemente así sobre los libros, las películas. Son súper interesantes y son vidas humanas. Tenemos que pensar que cada libro, cada película es un ser humano que me cuenta una historia. Tengo que pensar que es mi mejor amigo que me está contando la historia. ¿Y tú cómo lo aprendiste eso? Bueno, en los libros, ¿no? Dice César Epavese que dice que hay que pensar que cada libro... ¿Cómo conociste a César Epavese? ¿Cómo conocía a César Epavese por el intermediario de Miguel Oscar Menaza, de otro poeta? Son los poetas que te hacen descubrir, los poetas. Pero bueno, César Epavese en Italia es bastante conocido, también en España se ha traducido una buena parte de su obra. Bueno, casi toda está traducida. Y es bastante conocido, tiene novela y poesía, una poesía maravillosa. Tiene que leer, que tanto lee la gente, o dice que le vuelva a poner las comillas. ¿Eso es lectura? Es una distracción, es una escapatoria. Es decir, que en lugar de fantasear y de irme con mis fantasías, me sigo ahí eso. Pero es bastante pobre, porque son libros también que no tienen humanidad. No es un ser humano, no es la historia de un ser humano. Por eso que también puede ser que no haya conversaciones después, porque si hay una historia que me cuentan, tiene que después, me provoca, tengo ganas de hablar. Pero si solamente es una descripción, como hacen un personaje así, que entra en la historia y cuentan. Pero son poco complejos, son personajes poco complejos, pocos humanos. Roland Barthes habla del placer del texto. En el sentido que habla de textos que son simplemente para el principio del placer, que te dejan igual, que no te producen ninguna inteligencia y que es como si te chuparas el dedo, como si uno se ve una película americana de estas que es como todas las demás, donde no hay ningún impacto psíquico, sino simplemente un entretenimiento. Y luego hay otro tipo de textos que sí te plantean cuestionamientos. Es decir, que sí te transforman, que sí te traen. Pero te acuerdas que hay mucha gente, que yo escucho mucho la frase, que dicen, no, 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 eso no, porque me hace pensar. Que la gente no quiere pensar en su vida. No quiere pensar su propia vida, su vida. ¿Cómo no va a pensar su vida? Pensar lo que quiere hacer, dónde estar. No sé si es miedo. Porque pensar su vida es darse cuenta que somos mortales. Que el tiempo es limitado. Y que seguramente alguna decisión tendrán que tomar, porque eso quiere decir que no han tomado ninguna decisión. Que han dejado que lo social tomase las decisiones por ellos. Imaginémonos que tenemos un maletín con dinero, como si fuera un maletín con el tiempo de nuestra vida, si lo pudiéramos saber. Y te dicen, mira, tienes esto, con esto manéjate. ¿Ustedes qué harían? ¿Pensarían en cómo usar ese dinero? ¿O lo gastarían, lo gastarían y si cuando se acabe, que se acabe? Ah, dices en pensar en el futuro, en invertir. La mortalidad lo que te plantea es la importancia de que tú no te dé igual lo que pase con tu vida. La mortalidad te da el deseo de vivir, el deseo de hablar, el deseo de aprovechar aquello que es humano. Sin esa idea de mortalidad, que no es una idea, perdón, sin ese significante, ese elemento simbólico que va a venir a darle un sentido a tu vida, pasa como lo que dices, que caemos en una enfermedad social donde no quiero ocuparme de quién soy. Solo quiero entretenerme. Claro, hasta que llegue a la vejez y a la vejez, ¡uh! ¡Cómo se enferma! ¡Cómo se enferma! ¿Qué enfermedades hay, eh? Claro, claro, porque pude saltar un montón de obstáculos con la juventud, pero cuando se llega a la vejez no se puede soportar ese nuevo cuerpo con el cual me encuentro y ya con esas limitaciones corporales no lo soporto. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Nosotros que somos científicas, ustedes saben que somos psicoanalistas, es que recuerdo el número de teléfono si quieren hacernos una consulta, es el 91 55 96 436. Claro, para que no les pase eso que acabas de comentar, de llegar a la vejez y asociar en esa persona que no ha producido una vejez diferente, asociar vejez con enfermedad, con decrepitud, con... No, nosotros tenemos ya científicamente demostrados viejos que viven otro tipo de vejez. ¿Por qué? Porque plantearon una vida diferente. Una vejez donde no tiene por qué haber enfermedad, una vejez donde hay sexualidad, donde hay amor, donde hay posibilidad de trabajo y de compromiso social y que no tiene que ver con ese terror que manifiestan la mayoría de la población a esos años de la vida, que siguen siendo vida y sin embargo los consideran ya caducidad, lo consideran ya decrepitud y es un terrible error porque el ser humano tiene capacidad de vivir 200 años. Físicamente. Por supuesto, pero psíquicamente con ese trabajo no van a llegar. Nosotras sí. Muy bien, muy bien. Porque vamos a hacer el trabajo de producir una vejez diferente, sin dogmas, sin esos dogmas de mierda que nos mandan. Y perdónenme, pero desde aquí tenemos que decir que se puede construir una vida diferente, pero hay que hacer el trabajo. Lo que tú decías antes, sin el concepto de trabajo no hay dinero, no hay salud, no hay amor, no hay sexualidad. Porque el trabajo es, tenemos que transformarnos. No podemos caer en la comodidad. Esa comodidad de no me vengas a hablar de estas cosas. No, eso no. No, yo quiero, venga, un ratito tranquilo. Estemos ahí. Huyamos de la tranquilidad. Huyamos del inmovilismo. No hay ningún goce saludable en esos destinos. Yo no lo quiero. No, y además no puedo pensar en mañana. Porque eso es una actitud también, eso de estar tranquilos, 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 es una actitud de un deprimido. Total. Un deprimido funciona así. Acabo de hacer un diagnóstico social que va a llenar nuestras consultas porque acaba de indicar que un 89% de la población está gravemente deprimida. Y no lo sabe. Claro, porque viven así, sin ganas. Se levantan por la mañana y se tiran, se tienen que sacar de la cama porque si no y se arrastran. Bueno, se creen que follan y no follan. También, también, efectivamente. Se creen que viven y no viven, no viven. Claro, porque la vida es transformarse. La vida es descubrir cada día, fabricar un día y decir, mira lo que me ha pasado hoy, un montón de cosas. Claro, porque uno está más alerta, aunque tenga que ir a trabajar, aunque tenga que hablar a la misma persona. Pero no puede ser lo mismo que ayer, es imposible. Voy a hacer otra vez publicidad. Pero por eso, un montón de personas cuando se psicoanalizan parece casi un milagro. Porque es que toman una vitalidad, una alegría de vivir. Claro. Y una energía que no sabía que tenían. Porque no es que el psicoanálisis te dé algo. Es que no la tenían, no la tenían. La tenían en el sentido que es una producción. Es una posibilidad, como cada ser humano. Es una posibilidad que cada ser humano puede llegar a tener, de sonreír todos los días, de estar alegre, y de poder trabajar, además, en esas condiciones. Y poder alegrarse de los resultados de su trabajo. Y no siempre, porque también no somos máquinas. No es que tampoco vamos a vivir, gracias a psicoanalisis, siempre con una sonrisa. Vamos a tener un poco de tristeza, no se preocupe. Bueno, pero usted, que está ahí escuchándonos, ¿usted sonríe? ¿Usted sonríe cuántas veces al día? ¿Lo tiene medido? ¿Se ha dado cuenta la cara a culo que llevas a veces? La pobre pablo es a mí, de repente. No, precisamente tú no sueles tener una cara a culo, sueles sonreír bastante. Pero un montón de personas, si te pasea por la calle, van con unos caretos. ¿Cómo se puede vivir así, macho? Claro, que parecen que están sufriendo, que están sufriendo. ¿Qué le das a los demás? Están sufriendo, claro. Y esos son padres, son madres, que están enseñando a los hijos que eso es la vida. Bueno, pues hagamos un bien social. Cada vez que usted ve a alguien con una cara de culo, le manda al psicoanalista. Total, eso sería bien. Si te ve con cara de culo más de tres veces por segundo, al psicoanalista. Eso, poder hacer eso, eso, aunque uno no vaya, eso ya te va curando. Como si derivas al psicoanalista, eso va curándose. Hombre, porque le haces un bien a la humanidad. Claro. Es como... Claro, porque la humanidad somos todos, ¿no? Una cosa es quitar una caca del suelo, y otra cosa es no hacerse la caca. Con no hacerte la caca, ya estás haciendo algo. Entonces, con hacer un poquito, por otra persona ya estás haciendo. Que te podrías hacer un bien para ti, genial, sería maravilloso. Pero que en el sentido de que hay que poner granitos de arena para que vivamos en un mundo donde los seres humanos seamos seres humanos y podamos habitar aquellas posibilidades que tenemos, que además son infinitas y son maravillosas y tenemos las mejores condiciones. Pero hay que aprovecharlas. Si no las aprovechamos, seguimos siendo primitivos y seguimos coñando como los animales. Bueno, Elena, sí. Entonces, todos al diván, por favor, todos al diván, a humanizarnos un poquitín. Que está muy triste el panorama por aquí, ¿no? Por suerte estamos en España. En España hay que decir que la alegría está saltando un poco más cuando uno se acerca a la playa y eso. Con un poco de cerveza, pero bueno, hay que tener un poco de ayuda. Bueno, pero el psicoanalista es el mejor remedio para todos los males. Incluso sin males es fantástico. Adiós y seguimos la próxima. En la noche éramos eternos Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos, después nos besábamos Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo En la noche éramos eternos Éramos como las flores Crecíamos en el silencio La noche Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los fantasmas de la bruma La sexualidad femenina Un espacio en radiotentación Donde se habla de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Con Elena Trujillo y Clemence Lonis Las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!